En redes sociales circulan imágenes del carnaval de Chamula Kinkajimultik. La festividad en la que tradicionalmente solo participan hombres que suelen ingerir alcohol sin restricción, terminó el pasado martes con la denominada Carrera de Toros. En la edición de este año de la fiesta del juego, un hombre terminó noqueado por un toro y atendido por paramédicos. El año anterior, la celebración milenaria que se realiza cinco días previos al miércoles de ceniza, trascendió a nivel nacional por una agresión multitudinaria. Una mujer indígena fue víctima de violencia física y sexual por una multitud de hombres que le realizó tocamientos, la golpeó y humilló. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.